Juan, acá no, saltamos. No, no te voy. No te voy a saltar. Saltame, no tengo por qué darte a placer. ¡No te voy a saltar! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale, Nico, aflojate. Aflojate un poquito si estamos solos. Aparte, yo ya me di cuenta. ¿Qué? Yo me di cuenta que esta electricidad que siento en el cuerpo vos también lo sentís. Sí. Es evidente, Nico. Así que no te contengas más y dame un beso. No, dame un beso, Nico. Dale, 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 dale a mis dientes, dale. ¿Sabes qué? Lo traicionaría y lo volvería a hacer porque no me importa. Porque Juan no me importa. No lo soporto y él no me soporta a mí. Por eso casi nos agarramos a trompadas recién. Me gustan las dos. No pude evitarlo. ¿Nunca te pasó que te gustara tanto una mujer que no podés evitar decírselo? Yo me voy a deshacerte, Nini. Con Nini, no te metas. Ni se te curra, hazme algo, Nini, porque te la vas a ver conmigo. ¿Me escuchaste? Perdón, vos me estás amenazando a mí. Imaginate que un día yo hablo y Tomás entera que te abandonaste a tu hija. ¿Cómo? ¿De qué hija abandonada hablas, Víctor? Vos sabías todo. ¿Qué? ¿Vos sabías que Martín le tiraba onda toda? Sabía lo de Sofí y no me lo dijiste. ¿Sabía, sabía? Encontré evidencia del desastre del epine. ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba ahora? En el cuarto de los niños. Y no son solo estos bichos. Es esto y esto otro. Con esto te hicieron caer. No, no, yo no, no. Me tropecé sola, yo porque soy torpe. No era contra vos, Sofí. Era contra Celina. ¿Contra mí? ¿Y por qué te puedes saber? Siempre tus cosas, ¿no? Callate la boca, Martín. No me voy a callar, Tomás. No me pienso callar más las cosas que te tengo que decir. Porque vos, que supuestamente sos el palo en esto, sos el ejemplo de todos nosotros, te estabais soqueando las escondidas. ¡Cállate la boca! ¡No soporta nadie! Te vas. Te vas de esta embajada ahora. ¿Qué hiciste? ¡Que te volvés a Santa Juliana! ¡Martín se acabó! Sí, es para el hijo mayor de Thomas Parker. Sí, sí, pupilo con una salida de un día por mes. Eso mismo, eso mismo. Muchas gracias. Chau. No perdés el tiempo. Yo he hecho el primero, me quedo en tren. Vos no te tenés, Keith. Estás empezando a hacer las cosas bien. No lo sé, ¿de qué? ¿Qué va a pasar con esto, por ejemplo? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué me importa? A todos les importa. ¿Vos te pensás ir así, sin dar peleas, sin luchar, por quedarte? ¿Te hablaste con Lola? No, ni con Lola, ni con Sofía, ni con ninguno de los chicos. Me parece que me odian y que no tienen ganas de luchar. Sí, eso pasa por jugar a dos puntas. Perdón. Perdón, te juro que no quería lastimar a nadie y mucho menos a vos. Perdoname. Sí, pero lo hiciste. ¿No te importa que me vaya, no? No. Gente como vos, mejor tenerla lejos. ¿Por qué quiere que él se vaya así? En realidad no quiere que él se vaya. No importa lo que yo quiera, Baradini. Sabés, importa lo que es mejor para Martín. Y Martín tiene que aprender de alguna manera que no puede hacer lo que quiere. Él está muy arrepentido. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no me lo dice? Porque le cuesta pedir perdón. Podrías enseñarle, vos no es especialista en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!